Música Hey amigos de TechCetera, ¿cómo están? Hoy vamos a darle una mirada a iWork, iWork es la suite de productividad de Apple y aunque es extremadamente poderosa, pareciera que mucha gente no sabe cómo se utiliza o cómo sacarle el jugo, por eso vamos a hacerles un recuento de lo que más nos gusta de esta suite La primera cosa que nos gusta es que es gratis, si usted tiene, aunque sea un dispositivo de Apple un computador, un teléfono, una tableta, si tiene una cuenta de iCloud puede hacer uso de iWork sin necesidad de comprar licencia, sin necesidad de pagar una suscripción Así que comenzando por ahí, el tema es súper interesante La segunda es que iWork es una plataforma, o mejor, es multiplataforma Existe una aplicación de iWork, tanto de Pages, Numbers y Keynotes y ahorita vamos a verlas un poco más en detalle Para su iPad, existen de la misma manera, existen para el iPhone La pueden ver en el iPad, pero además, así ustedes no tengan su computador podrían sencillamente entrar a iCloud.com y escoger Pages, Numbers o Keynotes y dentro de ella podrían ver la aplicación La tercera razón es que, al ser multiplataforma, uno puede siempre tener las últimas versiones de sus archivos en los diferentes dispositivos Entonces, por ejemplo, déjenme yo hago aquí un cambio Tengo por ejemplo el documento en mi iPad y yo decido en mi computador hacer un cambio Y lo que van a ver es que aquí puedo ver lo que está pasando en el otro lado Si borro esto del documento, automáticamente van a ver cómo se borra en cualquiera de los dispositivos La cuarta razón es que yo puedo colaborar en línea con otros usuarios Entonces, por ejemplo, puedo pedirle o enviarle el documento a alguien más Lo voy a hacer con la cuenta de mi hija, que es en donde estamos probando el nuevo iPad Y básicamente los cambios que ella haga en el documento Entonces, digamos, voy a decirle a ella que en el documento a ella voy a decir que escoja Y si me devuelvo al mío, lo que van a ver es que yo veo las anotaciones que ella haga o los cambios que ella haga Si ella borra aquí, el documento se borra aquí Entonces, en línea puedo trabajar Y hablando de anotaciones y de trabajar en línea Aquí hay algo que me gusta mucho y es la funcionalidad O mejor dicho, la compatibilidad que tiene la suite de Apple Tanto Pages como Numbers como Keynote con el Apple Pencil Entonces, yo, por ejemplo, Nashla podría entrar o el otro usuario podría entrar Y sencillamente decir que aquí, por ejemplo, deberíamos hacer dibujo ¿Cierto? Y lo que van a ver es que tan pronto ella completa su dibujo A mí me va a salir en mi documento Ojo que son cuentas diferentes, están dos personas trabajando Pero hay otra adicional Déjenme, esto no era lo que quería hacer Déjenme le doy un poquito de zoom Es algo que se llama Anotaciones inteligentes o Smart Annotations Y aunque todavía está en beta, es un tema bien interesante Es básicamente, si yo quiero, por ejemplo, que no diga aquí computadora Sino que diga computador Lo que van a ver es dos cosas Primero, esta es una anotación inteligente Es decir, le sale al otro usuario en ella Pero si el otro usuario, por ejemplo, borrara unas palabras acá Lo que van a notar es que la anotación viaja con el sitio O con el tag en donde fue puesto Smart Annotations es súper poderoso, la verdad Todavía está en beta, pero creo que puede hacer unos cambios súper interesantes De cómo trabajamos Sobre todo para revisar documentos Para manejar versiones, etcétera Y de seguro les ha pasado Que cuando están trabajando, por ejemplo, en un documento durante mucho tiempo Puede ser que hayan hecho un cambio Que luego se arrepientan de él Puede ser que hayan borrado algo Puede ser que por accidente borraron algo Y no se habían dado cuenta y grabaron Y ya no pueden recuperar eso O puede ser sencillamente que lo borraron A sabiendas Y en el camino se arrepintieron de eso Una de las funcionalidades que a mí más me gusta De toda la suite de iWork Es básicamente la oportunidad de volver al pasado Y de revisar versiones anteriores Bien sea para restaurarlas completamente O bien sea para recuperar parte de ellos Entonces, por ejemplo, acabo de entrar a restaurar Y voy a ir al documento que tenía No hoy Voy a ir a un documento, por ejemplo, de abril 23 Cuando no le había hecho ninguno de estos cambios Le voy a decir que cargue el documento Esta es una mezcla de iWork con tal vez La funcionalidad más interesante que ha tenido siempre macOS Que es el tema de Time Machine Y es básicamente la posibilidad de que él va a ir guardando versiones Sobre las cuales uno puede tomar acciones Entonces, aquí va a venir y va a recuperar el documento que yo tenía El 20 de abril, el 23 de abril A las 4 y 47 Lo que pueden ver es que los documentos más o menos se parecen Pero aquí, yo creo que aquí debería ir un dibujo Y efectivamente me acuerdo que en el pasado Aquí había un dibujo Entonces, me doy cuenta que yo no debía haber quitado este dibujo Le digo que lo quiero copiar Si me devuelvo al nuevo Y le digo que quiero pegar el documento O que quiero pegar esto Es súper poderoso La verdad es que la posibilidad de explorar versiones anteriores Y de traer documentos De traer funcionalidades De traer contenido que tenía en el pasado Es súper, súper inteligente de usar Y además, la regla 1, la vida Y una última, un bono De algo que a mí me gusta mucho Como les dije Bueno, está Pages Pages es básicamente un procesador de texto Numbers es un procesador de hojas de cálculo Que a diferencia de Excel Le permite uno tener diferentes elementos dentro de esa hoja de cálculo No todos son tablas Y no inserta uno cosas encima de la tabla Digamos, natural que tiene Excel Sino que yo puedo meter tablas, textos, imágenes, etcétera, etcétera Y Keynote es mi favorito Sencillamente yo uso Keynote para todas mis presentaciones Y una de las cosas que más me gusta de Keynote Es la posibilidad de controlar mi presentación Bien sea desde mi teléfono O bien sea desde mi reloj Venga, les hago una demostración Básicamente, uno abre Keynote Keynote está funcionando Y aquí lo que le digo es Que quiero controlar Lo que van a ver es que aquí puedo ver El slide que estoy mirando Más el slide siguiente Y sencillamente con darle un toque La presentación se va moviendo Es solo hacer un slide Y la presentación Digamos, se va moviendo Entonces, es la posibilidad De tener un clicker en su teléfono Pero además del clicker Creo que tiene esto otro Y es que yo puedo ver Los slides que vienen O puedo ver las anotaciones Que he hecho Y si ya soy, digamos Un poquito más avanzado Lo que puedo hacer es lo mismo Desde mi reloj Y sencillamente Lo que van a ver es que Si toco mi reloj La presentación Básicamente va a avanzar Es súper interesante Digamos, la integración Que uno logra Entre los dispositivos Esta es una de las razones Por las cuales yo Le digo siempre a la gente Que no es necesario Que utilicen Office Para nada Pero que si lo quisieran hacer Me parece que hay cosas interesantes Yo puedo decirle aquí Exportar a Y van a ver que me da la opción De exportar a PowerPoint Si estoy parado En Pages Le puedo decir Exportar a Y lo puedo exportar a PDF Lo puedo exportar a un libro A un formato EPUB de libro O lo puedo exportar a Word Y lo mismo pasa En las versiones Móviles Si yo quisiera Por ejemplo Exportar Este documento Desde acá Sencillamente le digo Exportar Y lo que van a ver Es que él me da la opción En este caso De exportar a Word Porque estoy en Pages Es súper poderoso Es tal vez Una de las mejores aplicaciones Que existe hoy Para el ecosistema De Apple No mucha gente Le saca el jugo Y esa fue la razón De haberles contado Los beneficios Y los trucos Para que le saquen el jugo A Pages A Numbers Y a Keynote Espero que les guste Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!